Eres un chico de ahí Me arrecha, me arrecha Me ha rechazado mi corazón Eres un chico de ahí Me arrecha, me arrecha Me ha rechazado mi corazón Tienes un pin, tienes un pin Pinta de seductor Para mi cu, para mi cu Cuerpo bien hermoso Te doy mi ra, te doy mi ra Ramo de flores Para mi cu, para mi cumpleaños Eres un chico de ahí Me arrecha, me arrecha Me ha rechazado mi corazón Tienes un pin, tienes un pin Pinta de seductor Para mi cu, para mi cu Cuerpo bien hermoso Te doy mi ra, te doy mi ra Ramo de flores Para mi cu, para mi cumpleaños Tienes un chico de ahí Tienes un pin, tienes un pin Pinta de seductor Para mi cu, para mi cu Cuerpo bien hermoso Te doy mi ra, te doy mi ra Ramo de flores Para mi cu, para mi cumpleaños Vive la vida Y no dejes que la vida te viva Vive la vida Y no dejes que la vida te viva Vive la vida Y no dejes que la vida te viva Vive la vida Y no dejes que la vida te viva Vive la vida Mueve la cabeza o se pone tiesa Vive la vida y no dejes que la vida te viva Vive la vida y no dejes que la vida te viva Vive la vida Vive la vida y no dejes que la vida te viva Vive la vida y no dejes que la vida te viva